El reciclaje es un proceso fisioquímico o bien mecánico que consiste en someter un producto, una materia o un material ya utilizado a un tratamiento por el cual se obtiene material y la materia prima como producto final, asimismo para eliminar los desechos. Se suelen usar contenedores para diferentes tipos de materiales, el amarillo para botellas de plástico y latas, el azul para papeles y cartones, el verde para vidrios y el café para las cosas orgánicas. La regla de las TCRs consiste en reducir, evitar que los objetos se conviertan en residuos, reutilizar, darle más de un uso a un objeto, como suele pasar con las botellas que se vuelven a llenar de agua y reciclar. 1. Evitar la deforestación, con la finalidad de salvar la tala de árboles de nuestros principales ecosistemas y darle más tiempo al planeta de reforestarse. De este modo, además de conservar nuestros bosques, partes de aire y del medio ambiente. 2. Conservar nuestros recursos naturales. Esto ayudará a promulgar la vida útil de los materiales y a preservar los recursos naturales. 3. Disminución de la contaminación del aire y el agua. Este es el que enfrentar todos y la presión de los rellenos sanitarios por un mundo más. 5. Ahorro de energía. En vez de estar gastando grandes cantidades de electricidad, hay que optar por aprovechar las energías que nos dan los recursos naturales, como son el sol, agua y el viento, para que a nuestra comunidad ahorremos trabajo, energía y dinero. 3. Reducir, reutilizar y reciclar Reducir, reutilizar y reciclar